Tanto es lo que te quiero Amor de mi alma Y es por eso que no puedo resistir El que me tengas por más tiempo así olvidado Si eres el motivo y la razón de mi existir Tanto es lo que te quiero Amor de mi alma Y es por eso que no puedo resistir El que me tengas por más tiempo así olvidado Si eres el motivo y la razón de mi existir Llorando estoy, mi dolor Por ti mujer, mi amor Quiero que sepas que tú eres mi reina La única dueña de mi corazón Quiero que sepas que tú eres mi reina La única dueña de mi corazón Y como dicen mis parientes del sur A la segunda que no hay segunda sin primera verdad de Dios La noche va pasando lentamente La luz del nuevo día me empieza a sorprender Soñando estoy contigo, soñando te despierto Alzo la vista al cielo y ahí te vuelvo a ver Llorando estoy, mi dolor Llorando estoy, mi dolor La única dueña de mi corazón Quiero que sepas que tú eres mi reina La única dueña de mi corazón 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 La única dueña de mi corazón